Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. Soy Nidia Hernández y estamos transmitiendo pues esto que es el último informe, el quinto informe de gobierno de Ernestina Fernández Méndez en donde avisa, da a conocer que más de 15 millones son destinados para la seguridad. Y hablando de seguridad, pues todo el mundo se queja el día de hoy con un ultimátum por una marcha, una mega marcha el día de ayer. Y bueno, pues podemos ver que el equipo antimotines ya se encontraba aquí con la policía estatal deteniendo a las personas, no les permitió pasar por esta avenida. Ellos tuvieron que darse la vuelta, rodear la zona y en estos momentos, bueno, pues vamos a alcanzarlos. Un grupo antimotines también se fue para allá y vamos a ver cómo se desarrolla de nueva cuenta. Obviamente no los dejan entrar, no está permitido el paso para ellos y ya están conglomerados, retenidos por elementos antimotines aquí en esta zona. Vamos a ver. Y bueno, pues están contenidos por lo que son el equipo antimotines. Y recordemos que en el informe anterior, bueno, pues se suscitó un conato de bronca, fueron golpeados, fueron lastimados y ahorita pues están siendo retenidos nuevamente. Porque desde que estás en el poder, no escuchas las necesidades de los ciudadanos, no atiendes los problemas de la ciudad, porque no hay respeto a los derechos humanos. Mandas a la policía a golpear a la población, en especial a las mujeres trabajadoras, porque no fomentas la cultura, deporte, educación, turismo. Porque no respetas el plan de desarrollo urbano, porque no respetas el patrimonio cultural. La charrería es el deporte nacional, porque atacas la tradición más importante de Tegatán. A las mujeres trabajadoras de Santa María Tuapa, porque haces obras sin planeación, como esto marcado de Noto Juárez, inoperante e ineficiente, porque desquedas a personal, dejando desamparada a sus familias. Y bueno, pues podemos ver que los manos policíacos ya están aquí, porque obligas a trabajar a tu persona en un hospital, en la que están impidiendo el paso. Vamos a escuchar lo que es Eibón Morales. Este es una pantalla, este es un teatro que toda la vida ha hecho esta nefasta administración. Estamos hartos, porque independientemente de que somos trabajadores, somos ciudadanos y estamos hartos de la delincuencia, de tantos robos, de tantos asesinatos. Imagínate nada más ser la primera ciudad en delincuencia y hundida, en tanto robo, tanto asesinato, tanto secuestro. Y a eso venimos, a que la gente nos oiga, porque nosotros alzamos la voz a nombre de todos los ciudadanos, ya que muchos los callan, o los asesinan, o los secuestran. Y aquí lo que va a decir la señora es pura mentira. ¿Qué cosa es, Teguacán? Acá viene otro contingente y ahí van los policías, ya se les colaron. Era un distractor para poder colarse y se les colaron en este momento precisamente a todo lo que es estos. Ya se les colaron, vean, se le acaban de colar al equipo antimotines y ya dejan entrar a los de allá. Ya entraron, ya lograron la entrada de nueva cuenta. Los sindicalizados y van de nuevo, va de nuez, va de nuez. Vamos, este, corriendo todos. Se les colaron. No le quedó de otra. Al equipo antimotines que hacerse a un lado. Ahí van, ahí van los sindicalizados en este que es el informe de Ernestina Fernández. Precisamente, pues, inconformes de todo lo que les pasó en esta administración. Perdón, administración de Ernestina Fernández Mendes. Y están, tratan de entrar por la parte de atrás. Ya de nueva cuenta, el equipo antimotines se puso acá. ¡Fue la Ernestina! ¡Fue la Ernestina! ¡Fue la Ernestina! ¡Fue la Ernestina! Pero bueno, estuvo buena la corretiza en la que se les colaron a los equipos antimotines. ¡Fue la Ernestina! 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 Se les colaron de ambos lados y ya entraron. La finalidad era que no pasaran esta calle como en la anterior participación que tuvieron ellos. ¡Fue la Ernestina! 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 Sí, pues es que... Ay, el corazón los traiciona con Ernestina, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir? Vean ustedes. ¡Ya se van, ya se van los rateros! 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 Ay, estuvo chingona la corretiza, ¿eh? Estuvo bien la... Vamos a colar y otra vez ya van para... Para la pared. Vamos a ver. ¡Ya se van, ya se van los rateros! 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 Y bueno, quiero recordar que en el anterior informe intentaron colarse por esta barda y fue cuando les lanzaron petardos, cuando fueron golpeados y que hasta la fecha quedó impune. Vamos a ver si logran colarse. ¡Una bola de las rateros! 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 Bueno, lo que se espera es que de nueva cuenta les lancen los petardos. Ya pudieron colar también una camioneta. No sé en qué momento lo hicieron, pero vean, ya está. Creo que de por sí estaba. De por sí estaba. Eso doñaron de ella. Y bueno, pues así es como se ve de este lado, en donde están los sindicalizados. Vean ustedes con la lona para que... hay que recordar que tras esta barda está el informe de Ernestina Fernández Méndez. Y bueno, pues ellos aquí. Nosotros en medio. Vean ustedes. Vamos a activar el dron de Domingo 7. Ahí les va. ¡Fue la nación! 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 ¡Fue la ¡Esos son los que quita la nación! ¡Esos son los que quita la nación! ¡Esos son los que quita la nación! ¡Muñora, presidenta, materna y asesina! ¡Muñora, presidenta, materna y asesina! ¡Muñora, presidenta, materna y asesina! Yo no sé ustedes, pero a mí esta consigna me conmueve terriblemente. ¡Muñora, presidenta, materna y asesina! 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 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 24 elementos de la policía municipal aquí resguardando junto con dos patrullas y una ambulancia resguardando su salida, resguardándola ella mientras se colocan quien lo cuida. Este es el escenario que vemos de los sindicalizados que nuevamente llegan a esta barda y pues intentando entrar a este informe obviamente no los dejaron y entonces podemos verlos. Presidenta, regidores, una bola de ladrones! Presidenta, regidores, una bola de ladrones! Presidenta, regidores, una bola de ladrones! Desde prácticamente la esquina cubre esta banda, esta lona, perdón, tratando de que pueda verse de aquel lado en donde se encuentran en estos momentos dando este quinto informe de actividades de Ernestina Fernández Méndez que, bueno, ¿qué le puedo decir? Acá están los sindicalizados, parte de sus empleados, algunos que corrieron, algunos otros que ya no están, algunos otros que están mal, otros a los que, este, hay barrenderos, hay gente muy humilde que fue despejada de su trabajo, que salió en malos términos de esta administración municipal y es lamentable, lo que de nueva cuenta pasa aquí ¡Ya se van, ya se van los rateros! ¡Ya se van! ¡Ya se van, ya se van los rateros! ¡Ya se van! ¡Ya se van, ya se van los rateros! ¡Ya se van! ¡Ya se van los rateros! 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 no siguen votando por los rateros y asesinos, dice Goyuta Pérez, ¿a quién le cree que le está informando a todos los que están ahí, son los acarreados de siempre, a personas engañadas, a personas utilizadas que la llevan solo para engañar, que es Tehuacán, Tehuacán está, está dolido Tehuacán, no tiene nada que celebrar, oh ya viene, a ver, hijos de la fregada, perdón, hijos de la fregada, como estaban subidos, ahí fue el que la movió, a él fue, oye, ¿estás consciente que había gente? ¿Quién te mandó que la quitaras? ¿Quién te mandó que la quitaras? ¿Ya si estás consciente que había gente arriba y no les avisaste que te ibas a mover? No les avisaste, nada más arrancaste, tu nombre, tu nombre y tu cargo, 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 tu nombre y tu machuques, donde me lleves y me machuques, va a salir muy caro, cabrón, tu nombre, tu nombre, tu nombre, da tu nombre, bueno, este es el hombre, identifiquenlo, que solamente si él tiene siete días y que ya se va y volverá a ser uno como tú y como yo, tu nombre, tu nombre, identifiquenlo, el joven solo recibe, identifiquenlo, ahí está, recibe órdenes de su patrona, su nombre, acá, ahí está, ahí está. Ya se van, ya se van, ya se van los raperos, ya se van, ya se van, ya se van los raperos, ya se van, ya se van, ya se van los raperos, ya se van, ya se van, ya se van los raperos, que prepotencia, con tan poco se marean, con tan poco se mueven, que bárbaros, que bárbaros, vamos a ver, vamos a ver. ¡En la cena, regidores, una bola de ladrones! ¡En la cena, regidores, una bola de ladrones! ¡En la cena, regidores, una bola de ladrones! Hénchenle las llantas, dice él, hénchenlo, la unión es a la fuerza, Sergio Salas, la policía ahora sí está. ¡Fuera, fuera! ¡En la cena, regidores, una bola de ladrones! ¡Eso son, esos son los que chingan la nación! ¡Eso son, esos son los que chingan la nación! ¡Eso son, esos son los que chingan la nación! ¡Eso son, esos son los que chingan la nación! ¡Gobierno represor! ¡Gobierno represor! ¡Gobierno represor! Hay que recordar que ellos solamente reciben órdenes. Y que bueno, pues no les queda otra más voy a hacer. ¡Gobierno represor! ¡Gobierno represor! ¡Fuera Ernestina! 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 Señora Presidenta, ratera y asesina Señora Presidenta, ratera y asesina Señora Presidenta, no lograron llegar a acuerdos Nada, y al contrario, se quieren robar el dinero de los trabajadores No han devuelto las cuotas ni los ahorros de los trabajadores Por eso están aquí exigiendo que se les devuelva el dinero que ellos ya trabajaron Y que es las cuotas que ellos voluntariamente dan al sindicato Y estos no son nadie para venir a mandar en un grupo Para eso están los agremiados Ellos que se dediquen a hacer lo que les corresponde Pero ya vimos que ni eso pudieron hacer Son unos inútiles e ineptos Y este informe de gobierno nada más es pura pantalla, puro circo Por eso estamos aquí, para desmentir todas las burradas y cochinadas Que hacen dentro de esa administración Estamos hasta el gorro y estamos hasta la madre de los trabajadores De que quieran vulnerar los derechos de los ciudadanos y de los mismos trabajadores Por eso estamos aquí exigiendo Que nos devuelvan el dinero que se quieren robar de los trabajadores Para desmentir sus babosadas que están diciendo en el informe Es la primer ciudad que está hundida en la delincuencia No puede ser Imagínate cuántos secuestros, cuántos robos, cuántos asaltos No podemos salir fuera de nuestra casa Porque ya nos matan, porque ya nos asaltan Y porque quiero decir que el mismo ayuntamiento Los Alatriste, el síndico municipal Son miembros de la delincuencia organizada Ellos y la policía que está dentro Son los integrantes de la delincuencia organizada ¿Cuál cártel? Son ellos el cártel Y aquí lo denunciamos públicamente Estamos hasta el gorro los trabajadores Y como ciudadanos también lo decimos Estamos en una ciudad que no tiene nada de infraestructura Hundido en la cochinada, en la suciedad Piensan que estamos en el súper o en su casa Estamos hasta el gorro Por eso es lo que venimos a decir nosotros A esa autoridad nefasta Estamos hartos Y que se larguen ya Qué bueno que ya les quedan tres días de gobierno Y que no los queremos volver a ver en la vida Su carrera política está acabada Así como todo lo que les corresponde a ellos Mugrosos y rateros Y aquí lo decimos públicamente Son unos rateros Y ellos son parte de la delincuencia organizada Ellos son los que han traído el cártel aquí a la ciudad Y como ciudadanos estamos hartos Porque no puede ser que nuestros hijos Estén siempre con miedo Y no puedan salir ya a ningún lado ¿Cuántos estudiantes más vamos a permitir Que sigan asesinando? Que sigan robando? Eso no puede ser Y por eso es lo que venimos a decir nosotros Estamos hartos de esta nefasta administración Y su informe de De mentiras De novela Estamos hartos La policía que la pongan a trabajar Y bueno A lo largo de la administración Se hicieron distintos señalamientos En torno a que el ayuntamiento Protegía a esta famosa banda de las gigotonas La banda de las gigotonas está trabajando en el ayuntamiento Y son los que cuidan el súper de Álvaro Alatriste Y los tienen trabajando como alineadores en los mercados Imagínate nada más Tener a la delincuencia en el ayuntamiento trabajando Eso no lo vamos a permitir Ustedes tienen un emplazamiento a huelga para este fin de semana Se me excusó Se me excusó Sí, las negociaciones las vamos a hacer ya con el presidente entrante ¿Con ellos definitivamente? No, con ellos ya no Lo que queremos con ellos es que nos devuelva el dinero que se quieren robar Eso es lo que queremos ¿Cuánto es la capacidad que le adeudan? Entre salarios y prestaciones nos deben alrededor de 24 millones Y nos los tienen que devolver Porque es dinero de los trabajadores Así es, es correspondiente de noviembre del año pasado a la fecha Y estos mugrosos se quieren llevar todo A ver, ¿qué es eso de que se pagaron? Prima vacacional, finiquito, aguinaldo O sea, ¿cuándo se había visto que un servidor de servicios venga? Un prestador de servicios, perdón Venga y se lleve el dinero de los tehuacaneros Digo, ¿de veras que no puede ser los tehuacaneros? ¿Por qué no despiertan? ¿Y por qué no exigen seguridad? Obras, a eso vienen estos mugrosos, que no se les olvide No es su empresa Ellos vienen a administrar el dinero del pueblo Y entonces Tehuacán, ¿por qué no despierta? ¿Por qué no exige una ciudad segura? Una ciudad limpia, una ciudad a donde todos podamos estar tranquilamente Salir en la noche a tomar un café Sin embargo, nadie puede hacer eso Por cómo está metida la delincuencia en Tehuacán ¿Y por qué? ¿Por qué estos mugrosos son los delincuentes? Porque ellos trajeron a la delincuencia y está trabajando en el ayuntamiento Estamos hasta el gorro, hasta el gorro ¿Ha tenido algún acercamiento con Felipe Fajane ahorita? Estamos en pláticas, ya estamos en pláticas con ellos Estamos viendo la reubicación de los compañeros que despidieron injustificadamente Así como los suspendidos Él se ha comprometido a que toda la gente va a entrar a trabajar Porque eso es lo que queremos Trabajar para Tehuacán No estar en pleito Imagínense nada más cinco años de pleito Pleito con los comerciantes Pleito con sus trabajadores Pleito con el Olimpia Pleito con los empresarios Digo, chintrolas Cinco años así No es posible que hayamos aguantado tanto En serio ¿Y por las cantidades que se están adjudicando de pago de fin de cuatrienio ya fueron entregadas? Ya se pagaron el viernes pasado Imagínate nada más Lo hacen por lo oscurito ¿Y por recuerdas qué fue todo lo que se pagaron? Ellos se pagaron primas de primos vacacionales Finiquito y Aguinaldo Tres prestaciones que no tenían derecho Por ser personal de confianza Y se supone que ellos vinieron a prestar un servicio A eso vinieron No a llevarse ¿Tiene señal de cuánto es de finiquito? Ni idea tengo Pero imagínate nada más ¿Cuánto es? ¿Mil quinientos trabajadores? Échale Por cinco años No, esto es una robadera Descarada Descarada ¿No? Está invertido en su casa Así es Y ojalá La auditoría superior venga y les haga La revisión como debe de ser Y lo van a ver ustedes Digo no No lo decimos nosotros como trabajadores Lo sabemos Porque Ernestina hizo muchas cochinadas Así como no ha podido comprobar sus cuentas públicas Lo mismo va a hacer la auditoría Para venir a checar Este desvío de recursos que ellos quieren hacer Con lo que se están llevando Gracias 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 Bueno pues vamos a escuchar La directora de Morales Ella es la lideresa del sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Nueva Bueno pues acaban Vean ustedes Una bola de ladrones Así es la situación que impera Señora presidenta Señora presidenta Señora presidenta ¿Quién se va? Quiero mapear a delincuencia Imagínate nada más Pobre familia Pobre familia De que su 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 El cabeza De la familia Está ahora encarcelado Imagínate nada más Y estos mugrosos Eso sí A los altos mandos A ellos sí les pagan sus amparos Y a los otros pobres Hay que se refundan en la cárcel Entonces También estamos Solidarizados con los policías ¿Eh compañeros? Ustedes deben de hacer lo mismo Porque ustedes Igual no tienen ni seguro de vida Ni herramientas Ni nada El sindicato está con la policía municipal Para que quede claro Porque ustedes son Los que Exponen sus vidas Y sin embargo No cuentan ni con seguro de vida Así que Policías Deberían de ustedes unirse A ese movimiento Porque estamos hartos De esos rateros Que vinieron A administrar la administración Entonces También estamos hablando A nombre de sus compañeros Que ahorita están en la cárcel Y que ellos no tenían culpa De estar ahí Al contrario Los que deben de estar en la cárcel Son esos mugrosos rateros Hermetina El síndico La bola de rateros De los regidores Y los mugrosos De seguridad pública ¿Dónde está el ángel Ernesto? Mugroso ratero Se puede esconder Como la rata que es Muchos Muchos de sus compañeros Dieron la vida Y lo vimos Por el trabajar Estamos con ustedes Estamos con ustedes Son parte de la ciudadanía Son parte del pueblo Ustedes están con nosotros Todos con ustedes Todos ustedes son valiosos Vamos a exigir que nos caben Los trabajadores Han hecho su actividad correspondiente Así que también vamos a exigir Que nos caben el dinero Que estos mugrosos Se quieren robar De los trabajadores Como son las cuotas Como son sus ahorros Como son los pagos de préstamos Que quede claro No vamos a parar Hasta que Ernestina Nos devuelva el dinero Que le corresponde A los trabajadores Que se vayan a la cárcel 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 ¡Fueran destina! ¡Fueran destina! Pues ya escuchó usted a la líder sindical Ivonne Morales, las consignas de los trabajadores del ayuntamiento, de los sindicalizados, que bueno, no los dejaron entrar, que el equipo antimotines está cuidando la entrada. Ya contamos más de 20 personas de este lado. Del otro lado igual, su banda de guerra tratando de silenciarlos. Y bueno, pues esperemos que no pase como el año, como febrero de este año en el que lanzaron bombas. Los rateros ya se van, ya se van. Los rateros ya se van. Ya se van, ya se van, los rateros ya se van. Ya se van, ya se van, los rateros ya se van. Son cuatro lonas los que tienen, tres arriba ya, otra van a subir de este lado. Y es así como tratan de hacerse notar, ya que no los dejaron entrar. Es la situación que prevalece aquí a un costado del Dí. Ya se van, los rateros ya se van. Sé que les hagan auditoría a Pilar Fernández Pulido, Pablo Carmona, Felipe Patjane, despierta, no se negocien con los puestos, el ciudadano público. No, ¿qué tiene que ver? Ahorita no está todavía Felipe Patjane en funciones. Isabel y Ramírez, ojalá si haya auditoría, fueron muy obvios en lo que robaron. Alberto Antonio Ramos, pues ya no, ya se va. Ah, lamentablemente se ha visto que hagan eso los servidores. Bueno, parte de sus comentarios, yo los veo. Y bueno, pues es lo que está pasando aquí, a un costado, a un costado del DIF municipal, del multicampo DIF, en donde se encuentra Ernestina Fernández haciendo su informe de labores. ¡Fueve, Ernestina! 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 ¡Fueve, Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va. ¡Lamentablemente Diego, el diputado federal que teníamos, que era del Partido Acción Nacional, Sergio Gómez Serviar jamás hizo algo, al contrario fue aplaudir lo que es los informes de gobierno de Ernestina Fernández, este último ya no era diputado y aún así fue. También ahora tenemos una diputada federal del Partido Acción Nacional que es Verónica Sobrado, que bueno pues si vamos a mencionar a unos, no hay que mencionar a todos los que pasaron como diputados locales y federales. Tenemos dos diputados locales que bien podrían solicitar una revisión. De hecho tengo entendido que van a hacer la propuesta, ¿eh? Van a hacer la propuesta ya que no teníamos representación local solamente con Geraldine. En esta ocasión son dos los diputados locales para que pues se haga una, se haga algo diferente, ¿no? La auditoría es lo mínimo que se le debe hacer, dice este... Y haciendo memoria a todos los diputados, es lamentable, ¿no? Lamentable la situación. ¡Citico Ratero devuelve el dinero! ¡Fueve esperanza! ¡Una Franza! ¡Fueve esperanza! ¡Fueve retina! ¡Fueve retina! ¡Fueve! Y aquí podemos ir a la escrape. Estamos prácticamente robados Allá está Otro grupo de pimotines Tapando la entrada Impidiendo la entrada Ya quien guste pasar Vamos a cortar unos momentos Y regresamos En cuanto En unos minutos más Para seguir con esta transmisión en vivo Usted está pendiente, no le cambie Y sabe que Dale compartir, dale me gusta a la página E invite a otros A que lo hagan, ya está dando La contestación el síndico Vamos a estar pendientes cuando termine Y a ver que pase Regresamos